Desde que nos conocimos Se cruzaron nuestros caminos Ya no voy ni a los partidos He perdido 15 giros El amor es un horror El amor es lo peor El amor es un horror El amor es lo peor El amor es lo peor Desde que nos conocimos Se cruzaron nuestros destinos He perdido mis vinilos Y ya quedamos sin amigos El amor es un horror El amor es lo peor El amor es un horror El amor es lo peor El amor es un horror 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 El amor es un horror